Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? En el año 2011 se liberalizó por la Comunidad de Madrid el sector de las ITVs, pasaron de ser por sistema de concesión a sistema de autorización. ¿Qué es lo que se ha conseguido con eso? Pues primero mejorar la calidad del servicio para los madrileños, porque no tienen que esperar largas colas, tienen que desplazarse mucho menos para llegar a la ITV, y por tanto pensamos que con esto se ha mejorado la calidad del servicio. Esta ITV ya ha abierto de aproximadamente un mes y medio, el volumen que estamos viendo de inspecciones es en torno a 100 diarias y esperamos llegar a 200 inspecciones. A lo largo de un año, un año y medio, se alcanzará lo que sería el régimen permanente de la estación. Se está demostrando que Leganés atrae inversiones y que el Gobierno Municipal de Leganés atrae confianza. Justamente detrás de nosotros se está rematando ya Casvega su nave, es decir, su fábrica de distribución capilar para toda la zona centro. Y también estoy en condiciones de confirmar que una subsidiaria del pozo, Seriasa, pues también está comprando suelo para instalarse también aquí, otra central logística. Consideramos que no solo hemos mejorado la calidad del servicio con esta medida liberalizadora, sino que además se ha conseguido crear empleo y atraer inversiones a la región. Se ve que hay más afluencia, teniendo en cuenta también el emplazamiento que tiene esta ITV tan característica, está muy cerca de Madrid, tenemos clientes tanto de Leganés como de Madrid. Desde aquí siempre extremar el mensaje de prudencia a todos los conductores. En estos días estamos haciendo una campaña precisamente de seguridad vial y de comunicación de la seguridad vial y de los muchos mensajes y recomendaciones, pues si tuviera que recalcar alguno, quizás el de evitar las distracciones. Todos sabemos lo que es el teléfono móvil hoy en día. Aprovecho para felicitar tanto a los responsables del consorcio, de la Comunidad de Madrid, como también al concejal de Urbanismo, Milán Gel Recuenco, y al concejal de Comercio, Javier de Diego, que yo creo que se merecen un aplauso en este sentido. Gracias por ver el video.